Aquí tenemos los pacú, mejor conocidos como colosoma. Estos son peces comestibles que adquieren en laguna 30, 40 libras. Tenemos aquí los alimentos y se los vendemos por alevines. Ahora tengo unos alevines ya casi juveniles, que están de una cuarta y así. Pero vamos a traer más pequeños que van a ser más asequibles al cliente. ¿Cuáles son las ventajas de estos peces en las famosas lagunas? Las ventajas que tienen es que los peces, por ende, en la naturaleza, hacen un hábitat. Ese hábitat ayuda a que el agua no se le seque a la laguna. Le hacen como si fuera un cemento, ¿verdad? Una capa. Una capa que no le deja filtrar. Aparte de eso, usted sabe que al no filtrar el agua, la laguna se mantiene con más agua y más oxígeno. Al nadar ellos también le producen oxígeno al agua, que el agua entonces no le hiede y las vacas pueden beber mejor. Es decir, las lagunas no adquieren ese mal olor y eso, porque tiene vida.